La Mujer del Médico Ojos negros, lindos dientes Me parece que el marido es un idiota Tiene las uñas largas y la barba de tres días Mientras él se pasa corriendo detrás de sus enfermos Ella se queda en casa Surciendo medias Y se aburre Le gustaría vivir en la ciudad Salir a bailar todas las noches Pobrecita Poquea por amor Seguro que con tres pavaditas galantes Estaría de mi lado Qué lindo sería Sí Pero después Cómo sacármela de encima Cómo sacármela de encima Cómo sacármela de encima Cómo sacármela de encima También hermosia Cómo sacármela de encima Cómo sacármela de encima